Durante el Paleozoico y el principio del Mesozoico, un curioso grupo de cordados similares superficialmente a pequeñas anguilas habitó en los mares de la Tierra. Quédate con nosotros para descubrir al misterioso e importantísimo grupo de animales que durante décadas ha sido el mayor misterio de la micropaleontología. ¡Hola! ¡Bienvenido a Paleomanía! A mediados del siglo XIX, el famoso biólogo Heinz Christian Pander descubrió en sedimentos paleozoicos unos curiosos microfósiles que se asemejaban a minúsculos dientes, y los llamó conodontos. Pronto comenzaron a aparecer más de estos microfósiles a lo largo y ancho de todo el globo, y en estratos de edades tan distintas como el Cámbrico y el Pérmico, distanciados más de 200 millones de años entre sí. La comunidad científica, totalmente desconcertada, no sabía a ciencia cierta qué podrían ser estos pequeños fósiles tan abundantes pero tan misteriosos. No sería hasta la década de 1980 cuando un hallazgo en un Lagerstadt escocés arrojase un poco de luz sobre todo este asunto. Antes de continuar, un Lagerstadt es un yacimiento paleontológico en el que, por unas u otras razones, las condiciones de preservación de los especímenes fósiles son excepcionalmente buenas, permitiéndonos a veces hallar restos fosilizados de tejidos blandos o de ciertos organismos que generalmente no suelen fosilizar. Ya se sospechaba en los momentos previos a este gran descubrimiento que estos microfósiles quizá fuesen algún tipo de aparato dental o masticador de algún cordado muy primitivo, pero se desconocía totalmente cómo eran estos animales. Hoy se sabe que los conodontos fueron un grupo de cordados de apenas unos centímetros de longitud media y de morfología anguiliforme. En su boca, estos animales tenían estos microfósiles que se suelen llamar elementos conodontos o conodontales y, aunque se puedan parecer superficialmente a dientes, su origen no está en absoluto relacionado con el de estos. Se sabe que los conodontos fueron animales nectónicos, es decir, que fueron nadadores activos en vez de animales bentónicos que sólo habitaban los fondos marinos. Esto se puede saber por la presencia de estos animales en yacimientos de pizarras negras u otros medios de sedimentación anóxicos. En la época de estos animales, estos fondos marinos no tenían apenas oxígeno disponible, por lo que los fósiles que encontramos proceden de animales nectónicos o planktónicos que nadaban o flotaban por encima de estas capas anóxicas y fosilizaron al morir y caer al fondo. La distribución de los elementos conodontos es prácticamente global y está presente en estratos que van desde el Cámbrico hasta el Triásico. Estos microfósiles de elementos fosfáticos se utilizan dada su amplia distribución y gran variabilidad para la datación de estratos, es decir, para determinar en qué época fue depositada una cierta facies con bastante precisión. Además, los elementos conodontos se utilizan para ver hasta qué temperatura ha llegado a estar la roca sedimentaria en la que se encuentran, incluso si ésta ha llegado a sufrir un metamorfismo de grado bajo. Para esto, se utiliza el conocido como Conodont Alteration Index, o índice de alteración conodonta, mediante el cual, dependiendo del color de estos microfósiles, se puede estimar un rango de temperaturas máximas a las que la roca matriz ha estado expuesta. Los elementos conodontos no tienen una morfología única, pues se distinguen tres grandes tipos de estos. Los elementos coniformes, los elementos ramiformes, y los elementos pectiniformes. Pero la cosa es aún más compleja de lo que parece, pues los conodontos no tenían un solo morfotipo de estos en sus bocas, sino generalmente todos ellos a la vez, formando una especie de aparato dental, masticador o filtrador, dependiendo de casos e interpretaciones, bastante complejo. Estos aparatos se denominan asociaciones naturales, y son muy, muy raros de encontrar, ya que lo más común es hallar elementos conodontos aislados al atacar la roca matriz con ácidos débiles que no dañan a estos microfósiles. Pero también podemos clasificar los distintos tipos de elementos conodontos en base a otros criterios, como el modo de crecimiento de estos por deposición de sucesivas capas de fluorapatito y materia orgánica denominadas lamelas. Los más primitivos y antiguos, los protoconodontos, poseen lamelas muy gruesas, al igual que los paraconodontos. Tanto los protoconodontos como los paraconodontos están restringidos prácticamente a los primeros momentos del paleozoico. Pero los elementos conodontales más comunes y complejos son los euconodontos, que se caracterizan por poseer ya generalmente una base lamelar bien distinguida de una corona y alina superior. Hoy en día, se considera que los protoconodontos no son elementos que perteneciesen a verdaderos conodontos, sino que serían elementos del aparato bucal de un grupo radicalmente distinto de animales. Los ketognathos, que son un grupo de pequeños animales plantónicos depredadores que aparecieron en el periodo cámbrico y que probablemente contengan a los protoconodontos en su historia evolutiva. El debate sobre dónde deberían estar los conodontos en el árbol filogenético aún sigue abierto, aunque generalmente se los suele clasificar como vertebrados, pues poseen caracteres como grandes ojos bien desarrollados con la consecuente musculatura asociada y suelen considerarse como un poco más avanzados que los ciclos tomados, es decir, los mixinos y las lampreas. El registro fósil y la diversidad de estos increíbles animales va perdiendo importancia al final del paleozoico y a pesar de que los conodontos lograron sobrevivir a la gran extinción del final del Pérmico, no lograron llegar hasta el periodo jurásico, extinguiéndose justo en el momento en el que los dinosaurios ya empezaban a dominar la tierra. Aunque eso ya es tema de otro vídeo. Como siempre, os dejo un esquema resumen con lo más importante de este vídeo. Dadle a me gusta si os gustó y suscribíos para no perderos nada del apasionante mundo de la prehistoria. ¡Hasta pronto!